YouTube, ¿cómo están? Soy Romero8545 y aquí en este nuevo videotutorial a petición de un amigo que se llama Daniel Rubio estuviera conmigo estoy comiendo doritos por si oyen masticarme este video se tratará de cómo descargar esto Minecraft Pocket Edition, ya que él es muy famoso a ese juego o sea, muy fan a ese juego le gusta mucho y no es tan pesado, solo pesa un giga eso sería muy malo si pesara un giga pesa dos megabytes dos mega aquí está, no, un mega noventa, perdón mega noventa y bueno, empecemos con este videotutorial lo primero que vamos a hacer es ya va para explicarlo mejor voy a borrar las coquis las coquis del safari borrar coquis y datos listo iremos al safari y entraremos a iremos a free my apps free my apps y ahora no las borré bien borrar la historia y borrar coquis y datos listo, ahora sí muérete muérete free my apps my apps punto com vamos a cargue vamos a cargue ven tengo cero crédito porque borré las coquis y aquí adentro de la pagina ya que adentro de la pagina iremos a sponsor sponsor aquí solo te dan esto y irán a click y aquí hay una gran variedad de aplicaciones que te darán crédito sea esto para conseguir el minecraft no sé por qué es tan caro si no sé por qué es tan caro si no sé por qué es tan caro aquí o sea no sé por qué tiene tantos créditos el minecraft si es tan no pesa tanto más bien no pesa nada fifa 12 lo instalarán fifa 12 peso en giga y sólo 1200 créditos aquí es 1280 miren toda la cantidad de aplicaciones que tendrán que o sea que pueden instalar pueden hacer un acceso directo en el escritorio yo tengo todas estas tú daniel tendrás ya tú las tendrás así que si 100 así como esta no te descargues las que dicen ipad only porque no te dejará mira aquí está esta por ejemplo estas son de ipod o iphone le darán aquí donde dice más 100 créditos los llevará a la app store y le les llevará a la app store pondrán sus datos y empezar a descargarse tendrán que cuando la descarguen entra a la aplicación y tendrán que contar 30 segundos sin usarla 30 segundos nada más y ya después cuando no cierren la pestañita donde tiene instalada la aplicación o sea donde la van a instalar de aquí pues no la cierren y si si entran y ver que no se actualiza sola la página ustedes lo actualiza y aquí saldrá 100 de código o sea 100 100 no no cierren la página y si no y si no les da el crédito la desinstalan la vuelven a instalar y hacen lo mismo y aquí estas son las aplicaciones que te dan con el crédito como frutininja angribears space angribears saison angribears angribears rio una gran cantidad de aplicaciones muy bien como estas angribears rio angribears camera más esto creo que es para edición de fotos plantas versus zombies mira aquí está fifa 12 imovie garage van las aventuras de tintín grandes faustos 3 mira aquí está minecraft pocket edition 1820 pesa mucho o sea no pesa nada y tiene no sé por qué es tan caro a mí frutininja no me aparece aquí porque ya yo lo tengo aquí y la parte de abajo famosos como infinite blade vamos a probar una aplicación para que vean como se descarga aquí desde aquí las aplicaciones de pago no es vía otra tranquilos vía otra es como los de blackberry que por ejemplo chazán que no aparece en la app store o sea en app world mira por ejemplo este este me dice ipad only le daremos click y le dan ok ok un error eh puto puto bueno ya que a mí no me deja y dice que no soy fanático del basque bueno en realidad no soy me gusta más el voleibol el fútbol esas cosas aquí los debería llevar a la app store y les dará para canjear un código ya estará escrito y probablemente les diga gracias por canjear un código su producto se la estará descargando y aquí aparecerá descargándose el producto si no le darán donde dice canjear y ya se viene aquí al springboard y le darán y aquí estará como un icono mohan bueno hecho amigos de youtube esto ha sido todo espero que les guste y bueno bye dejen buenos comentarios suscríbanse denle a me gusta en la esquina en la esquina o en la aquí arriba aquí aquí arriba que dice suscribirse denle aquí para donde dice ver más videos aquí abajo donde dice eh dale a me gusta y aquí donde dice añadir favoritos y bueno chau amigos bye por cierto a mi me gustan mucho los comentarios así que no olviden comentar chao